acá en el móvil. Hola Beto. Hola Beto. Hola Beto. Como número uno. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, gracias Betito, porque sabemos que estás ahí. ¿Cómo estás vos? Yo muy bien, muy bien. Sí, muy bien, contenta, contenta. Viste cómo es la vida, ¿no? Uno viene así con una cosa plácida, tranquila, dedicada a otra cosa. Es cierto. Y de pronto... Irrumpe la tele, irrumpe el amor. Exacto. Y el amor es movilizante. En dos años. Claro, es muy movilizante el amor. El amor te modifica un montón de cosas. ¿Sabés que se te nota en la cara? ¿Se me nota? Y sí, claro, el amor se nota, es cierto, es cierto, es cierto. Y me parece que a él también sí te descuida. Me parece que también, la verdad que sí. Sí, Betito, bueno, ahora... Mirá que... ¿Cómo? Sí, querida. No, se decía que... ¿No dio muchos besos en público? Eh... Yo solamente conozco el mío. Después no conozco más nada. Yo no me acuerdo porque... Solo el presente hoy. Beso pico. No, fue un besito discreto también. Una cosa discreta, como corresponde. Está bien. Queda para la intimidad, el otro queda para... Y bueno, todo... Y viste que hay cosas que son para la intimidad y cosas que son para compartir, como todo en la vida. Sí. Vos no sos de tampoco... De decir, bueno, a mí dame tiempo, ¿no? Digamos, ¿yuchito? No, bueno, hay que tomarse el tiempo para las cosas. Sí, 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 sí. Hay que tomar. Yo me tomo tiempo. Ah, ¿sí? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Ah, mirá. Te lo cuento, lo vas a hacer. Bueno, está bien, eso es muy íntimo, ¿no? Claro. A una amiga se lo pregunto, pero... Claro. Estamos al aire. Beto, vos sabés que no podía dejar de preguntarte por el tema de Tamara Petinato si vuelve, y eso tiene un motivo que yo te pregunte, porque quiero hablar un poco de los escándalos de los famosos, dado tu experiencia, de qué escándalo se vuelve y de cuál no se vuelve más. Pero primero comentame si Tamara Petinato vuelve a la televisión o se arruinó su carrera. Ah, qué preguntita. Eso no lo contesto yo, ¿sabés qué? Lo contesta la gente. ¿Y qué dice la gente? No solo de escándalo, y no lo sé, yo no puedo medir eso. A mí me escriben. Yo me estoy comiendo el miembro masculino, por no decir, por no nombrar otras palabras. Sí. Pero está bien, soy el conductor y sé que, viste, en estos casos un poco soy el blanco de echala esa no sé qué. Ah, sí. Bancala. Claro, viste. Claro. En tus redes, eso te escriben. Y yo la verdad no estoy para dejar sin trabajo a nadie. No, loco. Salvo que medie algo muy grave, muy, muy grave. O que seas tóxico en el grupo, ya que vos, ya que los compañeros ya no te quieren. O porque se cumplió un ciclo. Seguro. Ahora, esto es difícil porque, digamos, hay gente que no le pudo haber gustado la imagen. Si vos separás aquel episodio de pandemia por el que se abrió una causa y creo que tuvieron que pagar dinero, todos los que estuvieron involucrados. Esto que era fuera de pandemia, ¿te puede o no gustar la oportunidad? Algunos hasta le reclaman, nena, qué gusto, hay que tener estómago, le han dicho. Sí, de todo. La gente dice de todo. Te puede dar hasta alguna persona, rechazo sobre todo por la posición y la actitud de él, tipo grande, presidente, que a esa hora tendría que estar firmando expedientes y decretos y no sé qué, boludeando con una chica muy joven. Te hago una pregunta, vos sabés que... Bueno, pero para muy joven, pero adulta. Esperá, que quiero preguntarle algo respecto de esto. Sí, no importa, incluso a la edad, aunque tuviera la edad de él, no podés estar boludeando esa hora en la Casa Rosada con ninguna mujer. Totalmente. Te quiero preguntar algo, Beto, no. A mí, vos sabés que cuando yo vi el primer video que pusieron de Tamara Petinato, a mí sinceramente me chocó un poco que se expusieran ese video y expusieran a Tamara. Esa fue mi impresión primera. Yo te quiero preguntar, para vos, como comunicador y persona que trabaja en los medios, ¿era necesario poner el video de Tamara o se podría haber evitado? Yo, a mí me llegó, yo empiezo el programa ocho y media y a mí me llegó ocho y veinte. Viene mi productor ejecutivo y me dice, mirá lo que salió. Uy. Pero también entiendo que es imposible que no se reproduzca, porque tampoco era un video íntimo. Y la verdad que es una chica famosa, conocida, es el expresidente que está en el medio, ya venía con los despelotes de violencia doméstica. Era imposible que no trascienda al suyo. Yo te entiendo a lo que vas, te pusiste en su lugar y dijiste, a mí no me gustaría que el día de mañana, yo estoy en una situación personal, íntima, chichoneando con alguien y que trascienda, me voy a morir de vergüenza. Entiendo a lo que vas y te entiendo como mujer, pero también entiendo cómo funciona esto y era imposible que no se espiralice. Y aparte, estando en la casa rosada, porque el ámbito no era un ámbito privado, en un ámbito que es un ámbito también un poco, si bien es privado, es público, porque la casa rosada nos pertenece a todos. Entonces digo, creo que también lo que impactó... Esto lo agrava, pero... Pero también lo que impactó un poco... Si hubiera sido en una cabañita, se viralizaba igual. Sí, pero por ahí, viste, uno empieza a asociar, bueno, en pandemia ella tuvo un par de ingresos que nunca los pudo explicar a las nueve y media de la noche, ahora vemos esto. Uno empieza a hilar, digo, por ahí, si no hubiese sucedido eso... No, empezás a hilar cosas, empezás a suponer cosas. La gente supone siempre, Beto. ¿Qué supones? Decí que supones... No, decí que supones vos. Y bueno, que claramente en su momento ella dijo que fue a la quinta de Olivos por un tema personal y después la estoy viendo en un video, en la casa rosada, tomándose una cerveza, después quise un documental, diciéndole te amo, escribiendo en un... Digo, vos decís, ah, bueno, entonces tenía una relación. A mí me parece que lo estaba cargando, no la estoy defendiendo, ¿eh? Como que lo estaba cargando. Porque ella en algún momento... A mí me parece que lo estaba boludeando. Sí, ¿por qué? Mirá que yo ni hablé con ella, ¿eh? Sí, bueno, pero si lo estás boludeando, Beto, si lo estás boludeando no desapareces así. Si lo estás boludeando te sentás al otro día en un programa y decís, chicos, yo me río, este es mi humor y yo soy así. No te escondés ni tapás la... Bueno, vos tenés ese proceso. Claro. Vos tenés ese proceso personal. Otra persona se... No sé qué le estará pasando ahora por dentro, se estará tomando unos días para ver qué dice, cómo lo dice, dónde lo dice. Cada una. Yo creo que también por ahí hubiera dicho, che, la verdad, sí, tenía una relación. Porque tampoco la estoy haciendo un descargo de ella porque no necesita abogado para... No, no. O que yo sea su abogado. Seguro. Pero fueron ciento y pico de personas en pandemia, gente muy seria, quiere decir, Brandoni, el querido Rottenberg, Santa Olalla, gente que cuando él estaba con no tan mala imagen, se permitiera o tocar la guitarra o por ahí, como dijo Flor Peña, gestionar algo para los actores, no sé. Pero esto capaz que era otra cosa. Este hombre, digo, para que el que no lo sepa se den una idea, vos, Yuyo o cualquiera de los que está ahí en el estudio, le mandaba un mensajito porque todos tenían su WhatsApp de cuando era jefe de gabinete, y dice, te estoy viendo. Y por ahí te mandaba, ¿qué me harías? Es decir, un tipo que está medio mal de la cabeza. No, olvídate que él es el principal culpable de todo. Y aparte, bueno, Tamara es tu compañera. No tenés que salir a defenderla, pero tampoco a tirarle tierra. Claro. O sea, piensa. No, no, no. No, no pienso descuartizarla como algunos están haciendo porque sé que también se mezcla un poco lo ideológico. Seguro. Sé que algunos la tienen muy identificada como chica, no sé si kirchnerista, pero peronista, y también van a salir a pegarle. Así que yo ni pienso descuartizarla ni dejarla sin trabajo, por lo menos lo que a mí respecta. Si el canal, si sus compañeros me dijeran, mira, es persona no grata, o si ella decide no volver, ok, pero mi voluntad de decir no vengas, no. Exacto. No porque es su sustento. Beto, y vos que la conoces a Tamara y que bueno, estás también... Pero estás viviendo la repercusión de la gente, vos creés que va a tener ánimos de volver, y pensás que va a volver con la misma energía que tiene Tamara en tu programa? Por lo pronto necesita volver a laburar, no me parece que sea una mina salvada, no me parece, por lo cual necesita laburar. Ahora, yo he visto personas que aún sin escándalo, el público te va raleando, no digo que vas a hacer el caso de Tamara, a veces hablamos del caso, ponerle Tinelli, o en su momento repeto, por esto, por lo otro, porque hiciste un informe sobre qué pasó con vos cuando no estabas en la Argentina, o Tinelli por ahí, sus exposiciones en TikTok, más, viste, que vive paseando, algunas monerías que hace en la calle, no lo sé, porque no soy sociólogo, pero el público te va dejando de elegir, y después se ve en la repercusión en la audiencia. Claro, claro. Es interesante ver qué te factura la gente cuando dice, yo no quiero ver más a este tipo, no quiero ver más a esta mina. ¿Qué casos hay? ¿Qué pasará con Tamara? ¿Qué casos hay, Beto, que vos recuerdes de gente famosa que se le arruinó la carrera, no pudo volver más? Mirá, yo te nombré dos que estoy especulando porque no tengo la medición, pero me acordé ahora de Repeto, en su momento, ¿ustedes se acuerdan? Sí. ¿El fenómeno de Repeto? Sí. ¿Se acuerdan? Yo más o menos, yo tengo entendido... ¿Lo ubican a Repeto? ¿Qué había pasado con Repeto? Bueno, Repeto se va un tiempo de la Argentina, cuando vuelve, que yo que lo considero un animador, un conductor fabuloso, pero cuando vuelve de España, manda a hacer un informe de todos los desastres que habían ocurrido acá a nivel económico, no me acuerdo si Corralito, todo, mientras yo no estuve. Era como un documental chiquito de todo lo que pasó, algunos dicen que después de eso, bueno, mucha gente puteando, te fuiste y ahora que las cosas mejoraron un poco volviste. Y después, estas cosas que yo llamo a veces el fenómeno traje de neopren, tampoco me parece que te perdonan verte mucho en Punta del Este, en pleno abril o en pleno agosto, cuando en general tu público está laburando. Te perdonan menos eso de mostrar por ahí cierta ostentación que el auto que decían Trucho de Susana, ¿te acordás? Que decían, no me consta, el Mercedes Benz Escondido o las joyas robadas de Moria. Si a Susana lo del Mercedes Trucho la agarraba con redes sociales, no lo sobrevivía. Mirá, claro, zafó porque no había redes. Sí, igual. En ese momento. El carajo mierda de Mirta, por ejemplo. Ese era más simpático, era familiar, era una cosa de entrecasa que hasta la dejaba bien parada, la humanizaba un poco. Ah, bien. Pero... Las joyas robadas de Moria. No sé, se las afanaron a ella, ¿no? Sí, bueno, digo, el caso, el caso, el caso. De Moria, ella se quedó con unas joyas que no le pertenecían. Decían, Pochi, ¿te acordás que Moria dijo que no? ¿Te acordás que tuvo presa en Paraguay? Eso nunca se comprobó. Pero también, digo, lo voy vinculando. También hubo algunos muchachos que fueron denunciados y que... Porque primero te cancela el gerente de programación, antes que la gente. Por ejemplo, denuncian a Pardini en su momento. Cierto. Pardini fuera. Ante la duda, el gerente de programación dice, che, saquémoslo. Bueno, el muchacho se come dos o tres años en su casa manejando un taxi. Sí. Lo sobrecee, dice, usted no hizo nada, usted es inocente. Y Pardini apareció con una barba así, deprimido, tratando ahora de reintentarse con algún bolo. Pero nunca más recuperó su laburo. Nunca más. Por eso, a veces, cuando hay una denuncia, sobre todo de una mujer, yo estoy en la postura de te escucho, te respeto y te contengo. Creerte tiene que creer el juez. Claro, claro. Como ahora con el tema Fabiola, ¿no?